Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted está escuchando este podcast, esto es surtido deportivo y vamos a hablar de lo que ha estado pasando en estos primeros de 10 a 11 juegos de la temporada con las secciones, esto no incluye los partidos de ayer sábado 15 de abril, estos son los partidos hasta el viernes 14 de abril así que hasta ese momento donde los equipos llevaban de 10 a 11 partidos jugados, así estaba la cosa en la sección A, dominaban los piratas de quebradillas la sección, están dominando con marca de 8 y 3, quebradillas permite 82.3 puntos por partido, los piratas están terceros, son el tercer equipo que menos puntos permite todas las noches los piratas anotan un 70.4% del tiro libre, están séptimos en ese renglón, en cortes de balón, los piratas se encuentran en la cuarta posición con 6.2 cortes de balón, en rebotes promedian 38.5 para ser el equipo que mejor rebotea hasta el momento en el baloncesto super nacional, están número 1 en ese renglón, en asistencias promedian 18.4 para la octava posición, son uno de los 5 equipos que menos asistencias hace en promedio por partido, en los 11 partidos que han jugado y en 10 overs este equipo está en la posición número 6 con 10.8 10 overs por partido, realmente no hay mucha diferencia a excepción de los leones de Ponce que promedian 13.7 y de los gigantes de Carolina que son el mejor equipo cuidando el balón con 9.7 10 overs nada más, los demás equipos están entre 10 y 11 10 overs por partido, anotan 87.5 puntos por noche para ser el equipo número 6 en ese renglón, lanza un 44.7% de campo y un 39% de la zona de los 3 puntos para ser el tercer mejor equipo que lanza desde dicha zona, este equipo tiene una diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos de más 5.2 porque anotan 87.5 y solamente permiten 82.3 los jugadores que comandan este equipo, todo el mundo sabía que iban a ser los refuerzos, Brandon Knight 23 puntos, 4 rebotes, 5.7 asistencias, 49% de 2, 39 del triple y 80 del tiro libre Nassan Whiteside 23 puntos, 15 rebotes, 1 asistencia, 54% de 2, 40 de 3 puntos y 53 del tiro libre Ticuán Rolón 13.6 puntos, 2.7 rebotes, 5 asistencias, 42% de 2, 52 del triple y 86 del tiro libre y Carlos Emory con 7 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 32% de 2 puntos, 33 de 3 puntos y 83% del tiro libre Roberto Bobby Harris no se ha hecho justicia anotando 3.8 puntos por noche, un 9% de 2 puntos, un 36 del triple, un 25 del tiro libre este equipo necesita muchísimo más de Bobby Harris porque es el único anotador que tienen del área de los 3 puntos que pudiera ser confiable, adicional obviamente a lo que es Brandon Knight Félix Rivera, 4 puntos nada más, estuvo en el cuadro regular en los primeros partidos no ha sido tampoco de gran ayuda o efectivo para este equipo de los Piratas en 5 partidos Basave promedió 5.8 puntos Basave, hay que ver cómo se sigue desarrollando en los partidos donde participe porque puede ser de mucha gran ayuda para Hassan Wysett en la zona de la pintura Basave un buen delantero que va a durar el rebote y que puede anotar el balón Willow Cruz, 4.5 puntos por noche William Willow Cruz es otro de estos jugadores que está haciendo el trabajo pero se necesita un poquito más ya los demás equipos están viendo las debilidades de los Piratas de Quebradillas defensivamente de sus refuerzos también, el uno contra uno en el que caen ocasiones que los demás nativos adicionales de Juan Rolón no toman ese paso importante en ofensiva y eso les cuesta porque todo el tiempo lo están cargando los dos refuerzos en ofensiva y en defensa por más que lo hagan bien si los nativos no se involucran ofensivamente más van a sufrir las consecuencias le hace mucha falta la llegada de Philip Wheeler a este equipo porque sabemos que Wheeler ofensivamente puede liberar bastante tanto a Hassan Wysett como a Brandon Knight y de Juan Rolón entonces no tiene que ser ese jugador nativo que cargue todo ese peso ofensivo como está pasando ahora mismo que es el único nativo que está promediando en doble dígito en puntos para este equipo de los Piratas de Quebradillas mientras tanto los refuerzos los están cargando entre ambos son 46 puntos por noche así que ya ahí prácticamente tienes la mitad de los puntos que anotan los Piratas de Quebradillas en apenas dos jugadores nada más pero en los últimos partidos en esas tres derrotas se han visto las deficiencias los equipos han ido ajustando y hay que ver cómo los Piratas pueden darle la vuelta y que no les siga afectando y cosechando derrotas cuando están dominando hasta el momento la sección A la diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos demuestra que sí es un equipo que defiende que puede hacerlo pero que lamentablemente a los nativos no involucrarse tanto ofensivamente pues todavía tienen probabilidad de caer derrotados todas las noches ya no son el equipo invencible que comenzó la temporada pasamos con los Atléticos de San Germán este equipo permite 83.2 puntos por noche siendo el cuarto equipo que menos puntos permite anota 83.7 siendo el penúltimo equipo que menos puntos anota por noche lanza para un 44% de campo un 36 del área de los tres puntos es el sexto mejor equipo que lanza de allí comenzaron siendo de los mejores tres lanzando sobre un 40% pero poco a poco ha ido bajando ese porcentaje de tres puntos de los Atléticos de San Germán en las tiradas libres es el peor equipo de todo el Banco 6º superiornacional lanzando un 64% nada más eso es horrible por un equipo como los Atléticos de San Germán que tiene jugadores que van constantemente a la zona de la pintura y que reciben falta personal como lo es José Arazo como lo es Luis Hernández como lo es Tony Bishop como lo es Noris Cole como lo es José Moni Rodríguez Jorge Brian Díaz y hay que encestar el tiro libre para poder tener opciones porque si no se va a sufrir mucho todas las noches y eso es algo que le está pasando a los Atléticos de San Germán en los últimos partidos en cortes de balón este equipo promedía 6.6 para estar en la posición número 9 de 12 quintetos en este renglón en rebotes San Germán está en la posición número 10 con 37.7 otro renglón donde San Germán debe ir mejorando poco a poco tan pronto le llegue el ronda a Hollis Jefferson que es uno de los jugadores importantes de esa zona de la pintura pasamos a lo que son las asistencias 19 asistencias para San Germán están en la posición número 10 también en asistencias con 19 pero la realidad es que no hay mucha diferencia el que más promedia es Bayamón con 21 el que menos promedia es adhesivo con 16.9 así que la mayoría de los equipos están bien similares en cuanto a asistencias se refieren en Tenover este equipo promedia 11 para ser uno de los mejores tres equipos protegiendo el balón está en la posición número 10 en este renglón pasando a la comparativa San Germán anota 83.7 permite 83.2 para un positivo 0.5 pero esto se ha ido reduciendo ya que las últimas dos derrotas de los atletos de San Germán han sido de manera holgada antes de esas dos derrotas San Germán tenía un amplio margen entre puntos anotados y puntos permitidos de más de 5 puntos pero eso se ha ido reduciendo y eso es lo preocupante para los atleticos de San Germán que han ido en picada en los últimos dos partidos en ese sentido ya se está reduciendo esa brecha entre puntos anotados y puntos permitidos ya vemos que el problema no es tanto la defensa porque dejan a los equipos en 83 puntos pero ofensivamente hablando todavía el equipo no está donde debería de estar promediando apenas 83.7 puntos siendo el penúltimo equipo ofensivamente hablando hay solamente dos equipos el que está por debajo de ellos son los indios de mayagües luego le siguen los atléticos de San Germán en los equipos que menos puntos anotan todas las noches y por qué sucede esto Tony Bishop 16.8 rebote 2 asistencias 46% de 2 48 de 3 puntos 77 del tiro libre Noris Cole 16 puntos 3 rebotes 6 asistencias 51% de 2 35 del triple y 53 del tiro libre DJ Fernández 13 puntos 2.6 rebotes 3.6 asistencias 43% de 2 42 del triple y 88 del tiro libre Luis Hernández 10.5 puntos 6 rebotes 1 asistencia 63% de 2 puntos 50% de 3 puntos y 56% qué nombre falta aquí uno bien sencillo estamos hablando de José Moni Rodríguez en apenas promedia 6 puntos y 4.6 rebotes lanzando un 37% de 2 puntos un 29% de 3 y un 67% del tiro libre mientras Moni se mantenga por debajo de los 10 a 12 puntos San Germán va a tener problemas ofensivos todas las noches Luis Hernández un jugador que viene del banco es el cuarto mejor anotador de los Atléticos de San Germán con 10.5 puntos Jorge Brian Díaz no se ha hecho justicia tampoco se ha logrado hacer justicia en los Atléticos de San Germán jugadores como Josué Razo promedian 4.7 puntos pero puede aportar de 6 a 7 8 puntos por noche tiene la capacidad de hacerlo Linsanabria comenzó anotando muy bien en la temporada pero ya va por 6.8 puntos nada más ha bajado su producción en los últimos partidos Antonio Gordon que es otro de los jugadores aunque es novato un jugador importante dentro de la rotación apenas promedia 2.7 puntos por noche así que San Germán necesita ese quinto jugador en doble dígito para que entonces jugadores como Josué Razo si elevan un poquito su ofensiva a más de 5 o 6 puntos pueden ayudar a que San Germán tenga victorias más cómodas esto sumado al poco porcentaje del tiro libre donde San Germán está lanzando muy muy mal provoca lo que estamos viendo de los atléticos que es que o caen derrotados o sufren bastante para conseguir las victorias en todo lo demás San Germán lo ha estado haciendo bien ha movido la bola bien en ocasiones que eso es algo que les ha afectado caen en el juego del uno contra uno no se encuentran en cancha y lanzan canastos de tres puntos constantemente o juegan el uno contra uno con Norris Cole penetrando hacia el canasto lanzando a media distancia y fallando el balón y eso debe mejorar cuando llegue entonces Nate Mason que es un jugador que logra romper la defensa y encontrarle los espacios a sus compañeros que estén en mejor posición para anotar pasando de los atléticos de San Germán nos vamos con los capitanes de Arecibo equipo que promedia 91.6 puntos por partido el equipo está tercero en anotaciones permiten 87.1 puntos para estar sextos en este renglón en rebotes 39.9 para estar en la séptima posición en asistencias 16.9 los capitanes se encuentran en la última posición hasta el momento en asistencias aún teniendo a Walter Hodge como su armador regular este equipo juega bastante el uno contra uno ya sea Walter ya sea París Vázquez que le llegó ya sea David Huertas que no está teniendo su mejor temporada ofensiva están jugando bastante uno contra uno el movimiento de balón no es constante a menos que ese en rompimiento rápido y eso es lo que tiene a los capitanes de recibo jugando apenas un partido por encima de 500 en las tiradas libres 74% en lo que promedía este equipo están cuartos en toda la liga en cortes de balón están en la posición número 10 con 9.2 cortes de balón en 10 overs están número 8 con 12.2 lanza un 45.3% de campo y un 33% del área de 3 puntos que eso los coloca en la posición número 10 es el tercer equipo que peor lanza desde la zona de los 3 puntos en puntos anotados y puntos permitidos tienen una diferencia de más 4.5 es un equipo que anota muchísimo tiene demasiado poderío ofensivo y defensivamente realmente aquí entre puntos anotados y puntos permitidos no se ve que lo estén haciendo mal pero lo pueden hacer mucho mejor y eso se nota cuando se ven los partidos de los capitanes de Arecibo París Bas los comanda con 22 puntos 11 rebotes 1.5 asistencias 57% de 2 35 del triple y 63 del tiro libre Walter Hodge 14 puntos 1.8 rebotes 3.9 asistencias y eso es bien importante porque en temporadas anteriores Walter estaba por encima de las 5 asistencias por noche hasta el momento promedio a 3.9 nada más 56% de 2 36% del triple y 85% del tiro libre Aaron Harrison 13.7 puntos 4.6 rebotes 1.6 asistencias 47% de 2 36 del triple y 77 del tiro libre es un gran tirador para este equipo pero sigo pensando que deberían cambiarlo por un centro que pueda jugar al lado de París Bas por último Devon Collier con 11 puntitos 9 rebotes 2.7 asistencias 53% de 2 64 del triple y 70 del tiro libre los capitanes tienen a Víctor Liss promediándole 10 puntos viniendo del banco Marlon Hargis lamentablemente solamente ha jugado en 3 partidos el novato no ha tenido la oportunidad Chris Gaston tampoco ha jugado mucho apenas 1.8 puntos por noche en 5 partidos Jonathan Rodríguez viniendo del banco también con 8 puntos Christian Pizarro 3.8 puntos esperemos que esa aportación de Christian suba un poquito más mientras pase la temporada Willy Rodríguez 5.8 puntos David Huertas 10 puntos así que este equipo tiene varios jugadores en doble dígito no solamente esos cuatro que están viendo en pantalla pero lamentablemente han sido inconsistentes es un equipo que peca de caer en el uno contra uno en muchas ocasiones peca de que en defensa en muchos momentos se quedan atrás no llegan a defender y los capitanes a pesar de tener los nombres y que estos le estén funcionando no se ven como ese gran equipo dominante que siempre estaba dentro de los primeros dos le hace falta algo y yo entiendo que sigue siendo un buen centro que acompaña a Paris Vaz y a Devon Collier en la zona de la pintura pasamos con los indios uno de los equipos que mejor empezó jugando esta temporada en el baloncesto superior nacional pero poco a poco fue cayendo en el standing los indios permiten 77.6 puntos por noche para ser el equipo que menos puntos permite cada noche o sea podemos decir que es el equipo que mejor defiende en el baloncesto superior nacional del tiro libre lanzó un 72.7% están sextos en ese renglón hay que seguir mejorando el tiro libre los equipos están lanzando bien bajitos sobre un 60 a 74% los mejores que están lanzando son los gigantes con un 77.9 y los cangrejeros con un 78.5 en los rebotes este equipo promedia 35 rebotes por noche están en la cuarta posición aún con Kale Kuison siendo un jugador inconsistente en los rebotes van en ganga y tanto Jonet Walker como Jordan Sintrón Jeff Early el mismo Georgie Pacheco Jorge Matos hacen su trabajo en la zona de la pintura en las asistencias promedian 19 están en la posición número 3 en asistencias moviendo muy bien el balón los indios de Mayagüez esto gracias a la filosofía de Christian Dalmau y en los tenovers apenas 10 tenovers eso es perfecto para los indios están en la posición número 9 en este renglón anotan 81.1 puntos por noche lanzan por un 44.4% de campo y un 35 del triple si vamos a la comparación entre puntos anotados y puntos permitidos este equipo tiene un diferencial de más 3.5 en la ofensiva pudieran estar mucho mejor pero es un equipo que también del banco no tiene muchas piezas ofensivas así que depende completamente de estos jugadores que les voy a mencionar Tarek Ivans con 18.7 puntos es el mejor anotador de este equipo 3.8 rebotes 3.6 asistencias 48% de 2 31 del triple y 77 del tiro libre Georgie Pacheco con 13.6 puntos 2.7 rebotes 3 asistencias 48% de 2 37 del triple y 77 del tiro libre Caleb Wissom con 13 puntos 7.6 rebotes 4 asistencias 52% de 2 45 del triple y 62 del tiro libre Jordan Sintron con 9.8 puntos 8 rebotes 2.6 asistencias 61% de 2 32% de 3 puntos y 67% del tiro libre si Jordan Sintron lograra ser un jugador de sobre los 10 puntos por noche este equipo de los índices de Mayagüez se pondría aún más sólido y fuera aún mejor porque luego de él podemos mencionar jugadores como Jorge Matos que promedían 6 puntos por noche haciendo su trabajo viniendo del banco ahora Jonet Walker que aunque está promediendo 4 puntos por noche debe ir subiendo ese porcentaje porque los últimos partidos lo ha hecho bien anotado en doble dígito y eso seguirá pasando mientras Christian Dalmau le siga dando la confianza Jeff Early con 8.6 puntos es un jugador que en cualquier momento puede anotar en doble dígito y eso es importante para ellos pero necesitan ese cuarto a quinto jugador consistente en los 10 puntos o más todas las noches y eso no está pasando en los índices de Mayagüez defensivamente están muy muy bien entienden el rol pero ofensivamente a veces pegan muchísimo de que todo corra a base de Tyrek Evans o de Georgie Pacheco en varias ocasiones Calekwison no tiene muchos toques de balón Jordan Sintrón tiene que trabajar bastante sus canastos entonces eso hace que los índices de Mayagüez sean leídos en ofensiva en muchas ocasiones se hacen los ajustes entonces Tyrek Evans es humano y en algún momento tiene que fallar el balón eso es algo sumamente normal pero si alguno de estos jugadores del banquillo o el mismo Jordan Sintrón logran ser consistente por encima de los 10 puntos todas las noches este equipo de Mayagüez seguirá mejorando si me parece curioso que Gilberto Clavel no ha recibido mucha oportunidad de juego apenas promedio 3 puntos 2 rebotes por noche con un 63% de 2 puntos un 33 de 3 puntos y un 100% del tiro libre un jugador que se supone que llegaba a este equipo a darle energía y a que cuando entrara a cambiar ese ritmo de juego especialmente en la zona de la pintura no se ha visto así hay que ver si es que está lesionado si es de edición del coach o si en algún momento terminarán cambiándolo esta temporada pasamos con los Leones de Ponce uno de los equipos más inconsistentes en este inicio de temporada permiten 92.5 puntos por noche siendo el tercer equipo que más puntos permite por partido lanzan un 73% del tiro libre para estar en la quinta posición promedian 6.4 cortes de balón para estar en la octava posición en ese renglón en rebotes 34.6 estando en la octava posición en asistencias 20.9 para estar en la sexta posición y en Tenovers 13.7 siendo el equipo que más Tenovers comete y eso es algo que no es usual en los equipos de Sergio Hernández que normalmente consigue un gran armador para su equipo eso no ha pasado en los Leones de Ponce y estamos viendo los resultados de que todavía nos ajustan al sistema de juego y al estilo de juego de Sergio Hernández promedian 91.7 puntos por noche un 47.5 por ciento de campo y un 36 del área de los 3 puntos siendo el equipo que está en la posición número 7 en este renglón pasando a la diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos tienen un negativo 0.8 así que aquí el problema no es ofensiva tienen mucha ofensiva tienen mucho poder en Israel de Jesús en Mike Rosario ahora Allen Ford en los jugadores que tienen hay mucho poder ofensivo el problema es que defensivamente no lo están haciendo bien y están permitiendo más puntos 92.5 puntos es demasiado vamos a los jugadores destacados Israel de Jesús con 19.6 puntos 5 rebotes 6 asistencias 55% de 2 42 del triple y 80 del tiro libre Cameron Oliver 15.7 puntos 9 rebotes 2.8 asistencias 64% de 2 38 del triple y 65 del tiro libre Mike Rosario 11 puntos 2 rebotes 1 asistencia 48% de 2 33 del triple y 82 del tiro libre Allen Ford 12 puntos 4 rebotes 1.5 asistencias 63% de 2 40 del triple y 100% del tiro libre junto a estos del banco está Jabari Josiah con 4.7 puntos por noche Jermaine Bishop 3 puntos Christian Negrón que ha elevado su nivel de juego con la confianza que le está dando Sergio Hernández 6 puntitos 5 rebotes eso es excelente para un hombre grande como él Luis López 10 puntos Terence Jones que acaba de entrar solamente lleva dos partidos por eso no está aquí pero promedía 17 puntos 3 rebotes cuál es el problema de este equipo volvemos a lo mismo defensa no tienen defensa se supone que cuando traes a Jabari Josiah que es un jugador que defiende bien fuera alguien que cambiara el juego cuando entrara a cancha que diera esa ancla defensiva en la zona del perímetro eso no está pasando sabemos que el Rey de Jesús tiene graves problemas defensivos sabemos que Mike Rosario tiene graves problemas defensivos y los demás jugadores Cristian Negrón lo ha tratado de hacer en la pintura pero en ocasiones le llevan fortaleza y estatura Luis López también tiene graves problemas defensivos Terence Jones tiene graves problemas defensivos no hay defensa en este equipo mientras eso no suceda y tampoco jueguen en conjunto con el estilo de juego de Sergio Hernández le va a seguir pasando factura y seguirán siendo inconsistentes no puede ser el equipo de Sergio Hernández el equipo que Masten Overs cometa noche tras noche nuestro baloncesto superior nacional vamos a ver qué hace la gerencia yo no creo que Terence Jones sea la solución para que los Leones de Ponce sean este equipo contendor que se supone que sean pero hay que ver cómo se sigue desarrollando y cómo está este equipo llegando a los 20 partidos de competencia ya estando casi al otro lado de que culmine la temporada el siguiente equipo son los Osos de Manatee equipo que está en la última posición de esta sección con marcas de 3 y 8 permiten 90 puntos por noche otro equipo que permite demasiado están en la posición número 9 en ese renglón anotan 86.1 puntos están en la posición número 7 en cuanto a puntos anotados en las tiradas libres 64.7% del tiro libre después de San Germán es el peor equipo desde esta área en cortes de balón promedian 6.1 cortes de balón para estar en la posición número 6 en rebotes están en la posición número 3 con 36 rebotes por noche en asistencias están en la posición número 9 con 18 asistencias por partido en Tenovers promedian 11 Tenovers para colocarse en la posición número 4 de todo el baloncesto superior nacional lanza un 46.2% de campo y un 41% del área de los 3 puntos para ser el mejor equipo que lanza desde esta área obviamente gracias a la excelente temporada que está teniendo Isaac Sosa en puntos anotados y puntos permitidos tienen una diferencia de negativo 3.9 y esto lo vemos porque tienen graves problemas defensivos al igual que los leones de Ponce los líderes y Isaac Sosa con 19.5 puntos 2.5 rebotes 1.8 asistencias 47% de 2 50 del triple y 68 del tiro libre Debon Jefferson con 19 puntos 10 rebotes 3.9 asistencias 62% de 2 53 del tiro libre Chris Ortiz con 16.5 puntos 7 rebotes 1.7 asistencias 46% de 2 41 del triple y 85 del tiro libre y Alex Morales con 12.6 puntos 7 rebotes 4 asistencias 54% de 2 puntos 23 del triple y 79 del tiro libre este equipo desde que llegó Alex Morales ha mejorado un montón tanto en defensa como en ofensiva pero todavía les falta es un equipo que permite 90 puntos por noche y eso no está bien con eso no van a poder colocarse con opciones a la clasificación todavía les faltan Evan Jackson y Jordan Howard que harán de este equipo uno mucho mejor en ambas facetas de juego pero mientras tanto tienen un Lance Tejada promediendo 9.8 puntos por noche viniendo del banco eso es excelente y Lance Tejada hace un gran esfuerzo defensivo tienen a Kevin Young con 4 puntos y Matt López con 2 puntos aquí vemos los limitados que están los osos de Manatí en cuanto a personal se refiere y eso es lo que les pasa factura Isaac Sosa no es un gran defensor pero lo necesitas tener en cancha Debon Jefferson puede hacer lo propio junto a Chris Ortiz en la zona de la pintura Alex Morales ha hecho a este equipo mejor defensivamente como ya mencioné porque puede defender varias posiciones pero todavía hace falta ese mariscal de campo ese líder en la zona del perímetro ese armador que los pueda llevar a la tierra prometida en lo que llegan Jordan Howard y Jivian Jackson con esos dos jugadores este equipo va a mejorar muchísimo y si cuando llegue el mes de mayo Jivian Jackson y Jordan Howard se integran con unos osos de Manatí con opciones reales de clasificación los osos van a batallar y si logran clasificar sería complicado para el equipo que cruce con ellos en la sección B porque un equipo como los osos completos pueden dar muy muy buena serie de cuartos de final y esto es lo que ha estado pasando en la sección A del baloncesto superior nacional de Puerto Rico dominan los piratas de quebradillas y los atléticos de San Germán esta sección capitán de recibo indios de Mayagüez mejorando cada día más especialmente los indios los capitanes todavía le falta una pieza para ser de los mejores equipos de la sección los leones el equipo más inconsistente de la sección y los osos un equipo que empezó muy mal la temporada pero mientras le han llegado piezas han mostrado algún tipo de mejoría aunque todavía les falta en la parte defensiva recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook anchor radio instagram spotify y aquí en youtube como surtido deportivo y 7 de san germano por los limítrofes recuerden todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde por el sol 10 90 am surtido deportivo en así somos en el deporte con el resumen semanal de noticias del mundo del deporte especialmente nuestros atletas nacionales y nuestras ligas nacionales recuerden darle like darle a la campanita comentar y compartir para que otros también disfruten de nuestro contenido esto fue surtido deportivo nos vemos en la próxima ni no ni 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 Gracias por ver el video